Y seguimos adelante mi raza con los videos en vivo Un saludo para la raza de la Indepe, la raza de Monterrey Recordando los años 90, esto que dice Jamás podré olvidar la noche que te besé Estas son cosas que pasan y es el tiempo sin después Estas son cosas que pasan y es el tiempo sin después Tú fuiste buena al pensar que yo a ti te amaba ya Estas son cosas que pasan y es el tiempo sin después Estas son cosas que pasan y es el tiempo sin después No sé por qué tan rápido de ti Por qué me ilusioné, por qué te conocí Si no eras para mí, el mundo gira y gira Y cuando gires chico, quizá nos encontremos Entonces tú sabrás, la vida es un sueño En donde al despertar encuentras el final y el comienzo para amar Jamás podré olvidar la noche que te besé Estas son cosas que pasan y es el tiempo sin después Estas son cosas que pasan y es el tiempo sin después No sé por qué tan rápido de ti Por qué me ilusioné, por qué te conocí Si no eras para mí, el mundo gira y gira Y cuando gires chico, quizá nos encontremos Entonces tú sabrás, la vida es un sueño En donde al despertar encuentras el final y el comienzo para amar